Hola bonillas, car bonillas soy Yardo, bienvenidos a un nuevo video, estamos en Death Universe Online, estamos con Laz, buenas Laz ¿Cómo estamos Yardo Games? Aquí estamos, jugando un poquito como siempre, con mis amigos Con tus super amigos, y ya por fin, siento que tengo mi tranca aquí Estamos en la liga de los asesinos, como ya estáis viendo, hay que cargarse estos cuatro Y yo creo que tú Laz, podrías cargártelos tú solo, ¿no? Sí, yo solo, a ver, ¿qué niveles son? ¿Qué niveles son? Pues se dan una mierda No, no manches, con las justas ¿80? Pero si aquí el CR máximo creo que, bueno, mínimo es 50 y algo, ¿no? El CR sí, es 52 No, porque es grado 3 el que estamos jugando, así que yo creo que sí, más o menos, pero bueno Estamos jugando con... en el signo, y luego otro chico que he visto por ahí, que me ha saludado y ha dicho Pues vente a jugar con nosotros En el signo creo que es nivel 96 de CR, de daño, así que yo creo que va bien ¿Y el Gersic Cont? ¿Eh? ¿Y el Gersic Cont? Creo que parece que tiene un CR más alto ¿Y el Gersic Cont? ¿Sí? Ajá Puede ser, no, no, porque yo le he visto, le he examinado y tenía armaduras con trozo de nivel 70 y pico Ay, ay, que te vi Entonces tendrá 80 y pico, 90 como mucho, si tiene metido eso, va Vale, ¿cómo era esto? No, es demasiado bajo Dale, 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 corre Ah, me mató Hueso, pendejo, ay, te mataron No Corre, levántate Dale, pero vete allí, capullo Capullo Nos van a matar Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya Todo tranquilo Cuidado con las garras Joder, macho Parecemos nuevos Güey, es que me bajó 100.000 100.000 de vida ¿Quién te baja 100.000 de vida? Pues, trongo, un arma que quiere que mueras al instante No quiere dejarte vivo, ¿sabes? Por eso ponen 100.000 ¿Qué te pasó? Lo raro es que haya un personaje que tenga 100.000 de vida en ese momento, ¿sabes? Oh, manches, no, está cabrón para que alguien ya tenga 100.000 de vida ¿Un tanque? No creo O sea, tiene 10.000, pero 100.000, fuck ¿10.000? Es un puto amo Pero 100.000 sin meterle habilidades, ¿no? Con habilidades, pero sin exobytes Sin exobytes Con la última armadura que sacaron O sea, que por ejemplo 10.000 de vida, ¿no? Si es, por ejemplo, uno de fuego Y aumenta su salud al doble Tendría 20.000, ¿o no? ¿O me estoy equivocando? Eh, sí Tendría 20.000 de vida, ¿no? Joder, qué pasada tú ¡Qué pasada, güey! Gracias, serpiente Este enemigo, la verdad Es que cae un poquito mal Porque el equipo no se da cuenta Que este libera un Una toxina Una toxina en área Y la mayoría de las veces Se termina cargando el equipo Si no hay un sanador como yo, claro Si no hay un sanador como tú, exactamente Mira, aquí ya me liberó la toxina Ya está, ya está No, no te preocupes tú Estoy bien de mana, ¿eh? Ahora mismo no te baja la vida Ni aunque quieras Guau Mira cómo gastan mana Ahí está, luego, luego, ¿eh? Que luego me quejo, ¿no? This is my fucking team Yeah, y sin tanque Claro, macho Pero ¿para qué queremos un tanque? A ver Para nada Joder Tenemos un control como tú Vamos, con eso nos sobra ya Eso sobra Nos sobra de todo ¡Ali! ¡Al ataque! Joder, estás el primero ahí ya, macho Tranqueando Para que veas Eres bueno, ¿eh? Eres bueno Venga, vale La primera oleada ya finalizó Estoy bueno atriendo a los enemigos Pero no soy bueno dando mana No, sí Lo que pasa es que a veces Se te olvida dar mana Y... Te pones a matar y a disparar sin... Sin dar mana Sin dar mana Suele, suele suceder Como a ti también Se te suele pasar Que tienes que dar vida Claro No, pero yo siempre estoy dando vida, ¿eh? Porque es que... Claro Yo qué sé Yo estoy acostumbrado ya Llevo bastante tiempo Tú a veces Pues eres tanque Otra veces eres daño Otra veces eres control Otra veces Y parece que no Pero cambio de jugadores Si cambias mucho de jugadores Al final se te... Se te acaba olvidando Lo que tienes que hacer De hecho Pero yo desde que empecé Es un sanador Tío Es que... Es mi poder Joder Yo desde que empecé Era tanque Bueno, era más daño Porque nunca supe Cómo cambiarle de rol Desde un principio O sea, empezaste tú Siendo tanque, ¿no? Sí ¿Con qué habilidad? Con el de hielo Este fue mi primer poder Hostia Es complicadillo Porque es con defensa Y demás Y tienes que estar Cubriéndote todo el rato Y tal Porque claro No... Teniendo bastante defensa También no te debería De bajar mucho la vida, ¿no? Pero... Uy, ¿para dónde es? Para acá Joder, me había perdido tú De hecho yo creo que la domina Predomina más en el tanque Que la defensa Puedes tener toda la defensa Y tal Pero tienes que tener más vida Para aguantar los fracasos Claro Por supuesto Es complicadillo Sí, es complicado Por ejemplo En mi tanque ahorita Predomina más Este... La defensa que la vida Tengo que meter el exabyte Para que tenga más vida Es que un... No sé A lo mejor me equivoco Un tanque es más complicado Porque si no entra con un sanador Y tampoco entra con un control Un tanque no hace nada Básicamente No ¿Sabes qué quiero decir? Un sanador Puede hacer algo más Con el motivo de que tiene botellas Tiene supercargas Tiene... Bastantes cosas Pero... Algún día se le tiene que acabar eso Y el equipo va a valer dick Si no tiene un control Ya, porque si... Si gasta Si eres un sanador OCR96 de daño Ya con eso me supera a mí Aunque yo tenga el máximo ¿Sabes? Él me supera Ya solo con eso Pero yo tengo toda la armadura De sanador Nielson Examinar Si le doy a expulsar de grupo Por ASC Poden que no Oh, sí es cierto Es que mira 85 tal Más 7 Tienes hoy metido en todo Más 12 Espérate, ya se metieron Vamos, vamos, vamos No pasa nada Estamos aquí No nos fuimos, wey Nosotros no abandonamos No como algunos en el calo tutti Que abandonan cuando van perdiendo Y que cabrones Es lo que también me molesta La mayoría de los güeros Son los que hacen eso Si, si tío Porque ven como no van ganando Ah, pues me voy ¿Por qué? Porque me gusta mucho Mi racha bajar muertes Y no quiero que baje Luego se pasan Los cabrones Luego te hacen spawn Como la última vez que jugamos Call of Duty y Black Ops 2 Tú y yo Los cabrones tenían escudo Tenían la 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 SAT esa La arma larga Si, si Que se ponían detrás del escudo Y todo ahí Para protegerse Una mierda, tío Es que no me jodan, macho Hombre, la verdad es que Para eso está el escudo, ¿no? Pero bueno No estamos en Call of Duty Se puede utilizar para otras guarradas Pero no para esas guarradas De meterse y hacer spawn trap No, no Algún día nos meteremos en el Call of Duty Y grabaremos Y... Va Y daremos nuestra opinión De ese juego Va Me parece correcto Mi opinión va a ser buena Porque es el único Call of Duty Que me parece bueno El Black Ops y el Black Ops 2 El Black Ops 2 Y el Black Ops 1 Hay gusto para todo Esta está durando un poquito más De lo debido, eh Esta piba, macho Mirad las cositas, eh Llevo tres partidas Dejando cosas Dejando... Dejando todo ahí Básicamente Ah, tengo... Tengo también el inventario lleno Pero... Pero que es de puro... Pura armadura fea Ya, si no quito nada, tío Ya Voy a ir así ¿Cómo no quitas, eh? Si se los matas Pero mata a los pequeños El grande no le mato, tío Me cuesta Tú dale Yo le doy candela Pequeñuelo ¡Lala! ¡Olé! Vamos Bueno, la verdad es que... ¿Te acuerdas cuando empezabas Al principio Empezabas a jugar Las instancias De un jugador Y decías... No, de un jugador no De grado 1 y tal Y decías Juego que difícil es esto Y ahora Te metes ahora tú Y te hagas un aspanaje Te lo puede pasar tú mismo El monstruo tú solo, eh De hecho ya me he pasado Varias instancias De cuatro jugadores solo Claro Pero si es que El tema estrongo es que Claro No es como Algunos juegos, ¿no? Que empiezas desde el principio Y ya puedes ser el más pro Es que en este juego O le echas horas O no eres nadie O más bien Le echas billete O no eres nadie También Porque aquí es pay to win No es free to play Como lo dice en la portada De la store, ¿no? Este es pay to win No free to play Tienes que pagar Para ser grande Claro Es la clave El money Que no está mal No está mal planteado Porque Igualmente Puedes jugar gratis Y Hombre No es un mal juego Lo que pasa es que Joder Después de seis años Ya troncó Pues como verás que me parece Un poco rastrero Seguir teniendo los precios Que tienen, ¿sabes? Sí Pero bueno Eso ya es una cosa mía Y a lo mejor se comparte O no Pero es que es así, tío Después de seis años No puedes seguir teniendo Los mismos precios, tío Un DLC 10 pavos Estás flipando Ponlo a dos euros Y ya verás como te compro todos Pero en el mismo día Te compro todos, ¿sabes? Sí Pero bueno Lo bueno es que también Tienen en mente las ofertas, ¿verdad? Que le bajen el precio Sí Por lo menos a los DLCs Sí, tienen las ofertas y demás Pero Yo que sé Que Las ofertas que Cuando ven que baja mucho Los Los que juegan DC Que pasa Ponen las ofertas Para atraer a la gente, ¿no? Ajá Marketing Marketing Total Pero yo que sé Yo te digo Que si yo fuese de CNVS Tú Pondría todo ya A 50% Hasta que Se acabe el puto juego, tío Que son seis años, macho Que quiere ganar dinero Durante Toda tu puta vida Con este juego Pues sí Y lo que se han gastado Claro, porque yo Evidentemente Tampoco me he gastado mucho A lo mejor he tenido Como En total A lo mejor Unos 10 meses El legendario, ¿sabes? Pero hay gente Que desde el primer momento Tiene el legendario, tío Imagínate tú Es más Es más, también me parecería una buena Me parecería una buena oferta Que las personas que vayan empezando El DC Que mínimo tuvieran, no sé Un mes de legendario O tres meses Para que lo prueben Claro, que lo prueben Y demás O a lo mejor aumentar un poquito El El Lo que sigue siendo Su inventario, ¿sabes? Yo que sé Último lugar Último lugar, tío ¿Qué te ha pasado? Estás un poco viejo ya, ¿eh? Yo no eras el que era Es que no me los puedo acercar Yo tengo que darme nada No, la última vez me tocó Con un control Pero bastante Bastante maleta En una T6 Iba vestido de Batman Supongo que por ser Batman Iba ahí a todo A todo, ¿no? Era un control que se acercaba Y daba puñetazos al enemigo T6 Y todavía que estaba Este Estaba, no sé Estaba poniéndose en riesgo De que lo llegara a matar El enemigo Y valiera Dick y la instancia Como quiera Sí, lo mataron al final Al pinche control Y valió Dick la instancia Ya ves Me dejó todo tieso, ¿no? Sí, nos dejó todo tieso Y todavía el control se fue Ni siquiera se quiso quedar Para hacer otro intento No, se fue luego, luego Cuando estamos contra el jefe final Ven aquí Ponte a mi vera A ver si podemos hacer una foto Y se pone esta gente también Por si Es que no sé si ha salido El vídeo de El vídeo del Rasgus este Ha salido Yo creo La cinematográfica Esa o como se diga No sé No No, sí, sí Sí salió Pues hala Tomo captura Con los tres que somos Ya está Por si acaso Listo Perfecto Podemos salir Y de momento Bueno, llevamos 12 minutitos Podemos hablar de algo más Si quieres Del Death Universe ¿Del Death Universe? Sí Pues nada más A ver, bueno Hombre Eh, Lab Dime Chicos, suscriptores Lab tiene un problema Cuando está grabando conmigo Se calla todo Porque le da miedo A que luego le digan Que 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 pasa contigo, ¿no? Pero Cuando Está solo Macho Se pone morado A insultar al Death Universe Yo la pinche Death Universe Me la pela Ojalá le ponga todo gratis Algún día Si no Que se fue en la verga Así 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 Qué tío No, la verdad es que Se comporta Es un buen chico Sí, soy educado Sí, eres educado La verdad es que No te metes con Death Universe Bueno, la verdad es Para que no De vez en cuando De vez en cuando Si me tocan las pelotillas Y digo Oh, pinche juego Claro Para que no vas a engañar Es entretenido el juego, ¿no? Porque Lo que sé Sabes, a mí A mí me han dado muchas horas de vicio Desde que empecé a jugar Prácticamente fue cuando empecé con el canal Yo creo que fue Dos o tres semanas después De empezar a subir vídeos a mi canal Que empecé a jugar a este juego Y bueno Ahora pues llevo ya unos cuantos meses Sin jugar Por el motivo ese, ¿no? Que estoy un poquito quemado ya De estar gastándome Tanto dinero en el Death Universe, ¿no? Pero bueno Hay muchos suscriptores que les gustan Que son legendarios Y que siguen jugando Aunque no lo sean, ¿no? Pero bueno Yo no juego por eso A lo mejor algunos nuevos De tus suscriptores Que vayan entrando a tu canal Este, ven que está subiendo Este juego Y a lo mejor también Se lo están descargando No sé, tal vez Porque les gusta el RPG, ¿no? Tal vez Claro, a algunos Les gustará y se lo descargarán Pero es que Esto es lo que me da pereza Estoy encendiendo ahora Mi inventario lado Esto es lo que me da pereza ¿No ves? Tengo todo esto petado Y mirad todo esto De aquí abajo Imaginaros Yo si quito Si borro algo de aquí ¿Vale? Imaginaros Tengo muchas botellas, ¿no? Quito una botella Un objeto de aquí abajo Me va a subir arriba Pues imaginaros Si quiero conseguir Algo de aquí Es que es imposible Empezar a borrar cosas, tío Y eso es lo que me revienta Bueno, eso lo tengo así Y el banco Lo voy a enseñar ahora mismo Para los que sean nuevos Del canal y demás Hay una zona Que es un banco Donde podréis En este caso Guardar todos los objetos Que os sobren Del inventario, ¿no? O queréis conservar Y no queréis borrarlo, ¿no? Pues tengo aquí Pues imaginaros Lo que tengo Para los que seáis nuevos Supongo que Lo que vais a ver Diréis, vale Pues cositas rojas Y azules Y amarillas Pero esto Es increíblemente Caro, ¿vale? Se vende a millones Todo esto de aquí Sobre todo Es estos amarillos Se venden a millones En el banco Y está petado, ¿no? No puedo guardar nada Ni hacer nada prácticamente Y por eso estoy un poco quemado Porque Laz No quiero No quiero perder nada De ahí Entonces por eso No borro nada Ni Y las marcas que tengo ahí Ahora mismo Las tres partidas Que hemos jugado contigo He perdido un montón de marcas Pero bueno Prefiero perder marcas Sino objetos que tengo ¿Para qué te voy a engañar? Pero bueno Te voy a engañar Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Laz Ha sido Una grata sorpresa Verte otra vez por aquí Por el canal Ya son tres de seguida Las que estás por aquí Y a los suscriptores les gusta Así que Oye ¿Por qué no avisarte otro día, no? Va O también avisar a los suscriptores A lo mejor por Twitter Por Facebook Sí Claro Eso Sí Se podría hacer así Los que queráis Pues seguirme por Twitter Y demás Y La persona que juguemos Laz y yo Pues pondré un tuit Y diré Oye voy a jugar con Laz Alguien se une y tal Como por ejemplo En el signo Se ha unido con nosotros Y demás Pues para que vosotros Tengáis también la oportunidad De jugar conmigo A lo mejor en Minecraft No tenéis la oportunidad Pero en 10 universes Si podéis Tener la oportunidad De jugar con Laz Y conmigo ¿No? Con Laz Estás todo cuadrado Está fuerte Tío Macho Está lleno a Mei Con todo un asesino Tiene que estar en forma Sí, sí Tú te haces la maratón Todos los días Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Bueno Laz ¿Quieres despedirte? Que siempre te lo digo Y siempre se me olvida ¿Quieres despedirte De mis suscriptores? Yo que sé Decirles algo No sé Despide hoy tú el vídeo Es un gusto estar en tu canal Y gracias a los suscriptores Que sí les agrado No olviden darle like Si les gustó Pueden suscribirse Es gratis ¿Verdad? No te cobran Ni siquiera es un virus Totalmente Totalmente Pues nada Y bueno Y comentar Que también es Muy importante Tanto para Laz Que aprende bastantes cosas Siempre con mis vídeos Y con lo suyo Claro Ahora Algún día Haré vídeos Algún día A ver Compres la capturadora Bueno Yo te esperaré Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Like favoritos Comentar Y nos vemos en el siguiente Chao Laz Adiós Este despedido Me lo he copiado con tu ver Así que otra vez Gracias por ver el vídeo Todo el vídeo Yo te esperaré Lo he copiado con tu ver Yo te espero